este domingo los invitamos a dejar entrar el amor en su corazón. Claro, el amor es un estilo de vida que nos permite vivir alegres y en paz. Te invitamos a que abras las puertas de tu corazón al amor sirviendo a los demás. Comenzamos. Soñamos con un cambio y mejorará este mundo porque no empiezas ayudando. Te tomarás solo un segundo. Toca tu corazón. Vive la sensación. El cambio que logrará. Bueno, hola, yo soy Samantha, tengo 17 años. Hace cuatro años me amputaron una pierna y en agosto me amputaron la otra y necesito que me ayuden para recaudar los fondos necesarios para la prótesis que necesito. Y sé que podemos usar todo con la ayuda de todos ustedes, recaudar para la prótesis. Y compro mi sueño de andar caminando y hacer mi vida normal. Para poder moverse y ser independiente como ella ha sido siempre luchista y que pueda salir adelante. Que a ella le gusta mucho el deporte. Esta fue aquí, en la Olimpiada de aquí, esta fue en un regional que hizo la universidad. Esto es faltándote aún una pierna. Sí. Y pues las tres son de primer lugar. un domingo más listos para hacer crecer el espíritu con una oferta de poner nuestro amor en acción. Hoy le quiero dar las gracias a Ale Rubí González por acompañarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a todas las personas que están en este momento sintonizándonos a las 4 de la tarde. Porque tenemos una historia fenomenal. Una historia espectacular. Que lo único que necesita es de tu apoyo, de tu donativo. Los teléfonos de la esperanza ya lo saben de memoria. Es el 1340 2021. Quédate con nosotros porque de verdad esta historia va a llegar a tu corazón. Al corazón así como el que trae a Ale ahí en el cuello tan padre, Ale. Muchas gracias. A ese es al que vamos a apelar el día de hoy para fortalecerlo, ser gente con mejor espíritu, ser gente con mejor familia. Hoy una gran oportunidad para conocerla, para saber cuál es la manera en que podemos ser mejores. También nos acompaña hoy la conductora que es gran amiga mía y que quiero mucho, Graciela Garza. ¿Cómo estás? Gracias, licenciado Ruperto. Pues muy bien, bien contenta y muy feliz de estar un día después del amor y la amistad. Yo creo que es un programa donde tenemos que aprender y la gente que no ha tenido la oportunidad de aprender a usar el corazón, a usar nuestros sentidos. Yo lo invito a que se quede porque tenemos esta ventanita tan hermosa que es ayuda para que se dé cuenta de la realidad y ponga a experimentar esos sentimientos a flor de piel. Así es. La verdad es que muy agradecidos domingo a domingo, este domingo 15 de febrero del 2015 en particular, porque tenemos la historia de una persona que te inspira, una persona que te hace ser realista en los problemas, en cómo los valoramos, en cómo nos dejamos deprimir o no, o como aprendemos a luchar o no. Una persona que me hace invitarlos a que reflexionemos en esta frase. Señor, mi pasado a tu misericordia, mi futuro a tu providencia y mi presente a tu amor. El amor se demuestra en nosotros mismos. El amor se demuestra, lo puedes dar al prójimo cuando lo tienes en ti. Hoy queremos saber si has logrado abrir ese baúl de tu amor, ese cofre en donde se guarda lo más preciado para compartirlo. Y para eso nos permitió Samantha Sarayí, de 17 años, conocerla. Tuvo la suerte para mí de llegar a Caritas a ver si le podían ayudar con algo y que la invitáramos a aparecer en esta pantalla. Tenemos que reunir 30 mil pesos, Alejandra, para Sarayí. Sarayí no tiene piernas, se las computaron. Pues mire, la verdad es una persona de 17 años, es una persona joven, es una persona que tiene mucho optimismo porque ella, como lo dije... Es genial, es genial. Ahorita que conozcan la historia yo sé que se van a quedar picados y van a decir, yo quiero ser el primero en dar esa aportación para poder cumplir la meta de 30 mil pesos. ¿Para qué es este dinero? Bueno, pues para conseguir las prótesis ortopédicas que ella necesita para que vuelva a la escuela, para que vuelva al deporte, porque vamos a conocer más al ratito que ella es una persona muy deportista. No les diga todo, Alejandra, pues que lo vean. Bueno, sí es cierto, ¿verdad? Pero el teléfono de la Esperanza sí se los voy a decir. Por favor. Es el 1340-2021 para que usted marque en este momento, hay 30 personas en Caritas de Monterrey, esperan tu donativo. Además, también tenemos el 01800-2444 para la gente que está fuera de Nuevo León porque hasta allá llega nuestra señal de Multimedios Televisión, a la gente también que nos está viendo por Internet, muchísimas gracias. Los invitamos a ustedes también para que hagan soportación de 200 pesos para arriba. Pero acuérdense, aquí no hay límites, no hay límites. Así es que tú puedes donar 500, puedes donar 1,000, damos recibo deducible. Y también, Chelly, tenemos la alada para el teléfono para Estados Unidos. Así es, la alada para que empieces a marcar, que es el... Ayúdamele porque no... Es el 011-5281-1340-2021 porque, oye, me acuerdo la vez pasada, el domingo que tuvimos una persona que nos habló de Nueva Jersey, me acuerdo que se apellidaba Guillén, algo así. Entonces, muchos saludos a él porque él fue una persona que contribuyó a que todas estas historias se hagan realidad. Y, porque si no digo el y, Ale no se calla y continúa y continúa y continúa. Y quiero que Chelly nos diga, ¿cómo lo hacemos para tener los trofeos de las tazas y los libros? Son unos trofeos que en verdad te puedes llevar solamente marcando el 1340-2021, pedirlos a las telefonistas dando tu donativo por las tacitas, arriba de 200 pesos. Y tenemos la colección que nos mandó el arquitecto Benavides, arriba de 500 pesos. Marca, date la oportunidad de cambiar tu vida, date la oportunidad de pedir este trofeo y obviamente conociendo la historia tan hermosa el día de hoy de Samantha Sarayí, de 17 años. Te va a cambiar la vida, solamente no le cambies y conoces su caso. Llegó el momento esperado, conocer la historia de Samantha Sarayí. Vamos a conocerla. Vamos a ayudar, vamos a ayudar, como están todos mis domingueros hermosos, listos para hacer este programa un milagro más. Y ella es Samantha, ella quiere que la conozcas porque ella quiere que le ayudes. ¿Estás listo para comenzar? No se dice así. Pues quién sabe, pero el asunto es que ya estemos listos. ¿Si estamos así? Pues véngase, vamos a conocerla. Vamos a ayudar. ¡Oh! ¿Estás feliz? Sí, mucho. Bueno, hola, yo soy Samantha, tengo 17 años. Hace cuatro años me amputaron una pierna y en agosto me amputaron la otra. Y pues necesito que me ayuden pues para recaudar los fondos necesarios para la prótesis que necesito. Y sé que podemos usar todo con la ayuda de todos ustedes, recaudar para la prótesis. Y compro pues mi sueño de andar caminando y hacer mi vida normal. Pues yo nací con un problema de nacimiento, con miel o melingocele. Es causa de nacimiento, es afectar la columna vertebral y la médula. ¿Y podías caminar de niña? Yo sí caminaba. Pero a raíz de una cirugía mal hecha empecé a batallar, a tener problemas con el pie. Yo soy Maribel, la mamá de Samantha. Este, pues, ¿qué les puedo decir? Pedirles de favor que nos ayuden para cumplir el sueño de mi hija, donde que ella pueda caminar y valerse por ella misma. Tenía una enfermedad que se llamaba miel o melingocele, pero que había que hacer unos estudios. Entonces, pues ya más grande, el año y medio me la operaron para liberar la médula, el mielo. Y ya empezó a caminar, porque caminaba como Bambi, caminaba y se caía, caminaba y se caía. Entonces, este, yo le decía al médico que la niña tenía un pie muy arqueado, más chiquito. Y me decía, no, nomás póngale zapato normal y tipo botita y vaya a estar bien, ¿no? Pues así le hice. Y empezó a caminar con el pie de lado. Se le empezó a hacer una úlcera, se le fue, empezó a ir para abajo su pierna. Y hasta un momento donde ya le dijo, me dijo el doctor, ¿sabe qué, señora? Ya hay necesidad de amputar. En diciembre del año antepasado, se le puso el pie, otro normal que ya tenía, bien hinchado. Y se le hizo una úlcera, se le hizo otra y la llevé al doctor. Y me dijo que se le había desarrollado un pie de charcot, que con facilidad se le iban a quebrar sus huesitos. Y sin sentir, porque empezó a perder sensibilidad. A mí me podía estar pellizcando, pegándome y no sentía. Hasta tenía que ser un dolor muy, muy fuerte para que yo sintiera. De la nada se me empezaron a quebrar los huesos, los dedos. Y empecé a perder toda la sensibilidad del pie. Marca 1340 2021, hoy es por Sammy. Este domingo es por Sammy. Sammy es una niña muy optimista, una niña llena de luz, una niña muy amada. Amor, tenemos mucho, gracias a Dios. Lo que nos falta es esto. Marca, cooperemos. Porque tenemos a una niña que es un gran ser humano. Y vale la pena apoyarla. Porque nunca sabemos qué vamos a necesitar de ella. Marca ya. Ya. ¿Qué tal? ¿Es ejemplar o no es ejemplar? Samantha. Samantha de 17 años. Marca. 1340 2021. Vamos a hacer lo que cada domingo, con la ayuda de todos, grano de arena, grano de arena, grano de arena. Y al terminar este programa, siempre tenemos una playa. Una playa de esperanza, una playa en donde se puede uno reconfortar, en donde cada uno de nosotros formamos este gran espíritu del Señor. Este gran espíritu. Muchachitas, ya tenemos la primer llamada. Y ayer tenemos 200 pesos. ¡Bravo! Ya se animó alguien a construir esta gran pirámide de este domingo. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias a todas las personas que están viendo este programa. Pero de verdad, te pedimos de todo corazón que escuches la voz de Samantha. Creo que no hay palabras que nosotros podamos decir que las que ella misma nos dice a través de su corazón, que nos cuenta su historia. Porque realmente es una historia muy conmovedora y es una historia de esperanza. Como les digo, domingo tras domingo, todas las historias que nosotros ponemos aquí en el programa Ayuda, aunque se escuche feo, no es para dar lástima, sino es para reflexionar, para valorar todo lo que tenemos en la vida, que de verdad somos muy privilegiados. Y para valorar a las personas que aparecen, que son personas guerreras, personas luchadoras, personas que con este empujoncito que les dan, con esta ayuda pequeñita, que qué son 200 pesos, mil pesos, para que alguien vuelva a caminar. Fíjense qué maravilla. Tenemos que reunir 30 mil pesos, pero estas prótesis son muchísimo más caras. Lo que decimos siempre, gracias a la ayuda de muchas instituciones, incluyendo a Cáritas, se reduce el costo. Por tanto, voluntario, porque los médicos cobran menos, porque las personas técnicas que lo miden cobran menos, porque nos dan los materiales a costo. Entonces, vale la pena que el día de hoy, Chely, hagamos este gran esfuerzo para reunir los 30 mil pesos y que esta señorita de 17 años, que se llama Samantha Saray Chavarría, y que Chely se sabe la enfermedad, porque Samantha y Chely la dicen bien fácil, ¿miel lo qué? Miel, Polito, permíteme, fíjate bien, es mielomeningosgolose. No, es mielomeningocele. Así es, y invitamos a toda la gente para que cambie la vida de esta chiquita de 17 años. El atento llamado a todos los jóvenes, a todos los jóvenes de San Nicolás, de Apodaca, de Guadalupe, de García, de todos los municipios a que se unan. 17 años de vida. Imagínate la responsabilidad de ella. Tú te paras a tu casa por un vaso de agua, te paras por ese control de la televisión, puedes caminar, abrir la puerta. Ella no. Y no quiere darte lástima, simplemente quiere que valores tu vida y ayudes a que ella tenga su prótesis. Acuérdate que su prótesis es muy costosa y tú puedes hacer ese milagro de ayudarla, volver a caminar y sobre todo cambiarle la vida a una persona. Siempre yo le he dicho, hace el bien sin mirar a quien. Acuérdate que es una persona de 17 años que puede ser maestra, que puede ser doctora y que a final de cuentas, no sé, señor Ruperto, si usted esté de acuerdo conmigo, que cuando le cambias la vida a una persona, en este caso, que pueda caminar, la persona se hace doblemente feliz, doblemente inspirada a ser alguien en la vida, porque tiene esa oportunidad que nosotros le brindamos a través de las donaciones. Sobre todo que aquí está lo más importante que es las ganas, el espíritu emprendedor que tiene Samantha. Aquí ya está lo más importante puesto, que es una señorita que no se dejó vencer, que no está en depresión, que no está encerrada en su cuarto, que no se quiere morir. ¿Saben? Entonces, si ya tenemos la parte más importante, una mujer fuerte, emprendedora, ganadora, que la vida le da un reto y ella apuesta para vencerlo, ella apuesta para salir adelante. ¿Qué falta? Dinero. Fíjense qué tristeza, que lo que nos falta es dinero. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que el dinero existe, que no nos están pidiendo polvo lunar, no nos están pidiendo tierra de ninguna estrella, nos están pidiendo dinero para que a una persona le cambie la vida, su espíritu vuelva a caminar, vuelva a salir adelante, vuelva a crecer, para que este espíritu se dé cuenta de que sí habemos gente con ganas de ayudar sin ningún interés. Esta es la invitación que te estamos haciendo a ti, directamente, que hoy nos estás escuchando. Que tomes el teléfono, marques el 1340-2021 y digas, ¿sabes qué? Yo puedo hacer que esta niña tenga una mejor vida. Quiero donar, no sé, 500 pesos, mil pesos, 5 mil pesos. Voy a darlos quincenalmente 500 pesos durante tres meses, durante dos meses. Quiero que vengan en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha. Tú pones el día, tú pones el horario. Quiero que vengan en la mañana, quiero que vengan en la tarde. Y los voluntarios de Caritas van a ir hasta tu hogar. Fíjate qué fácil te lo ponemos. Esta oferta del día de hoy es para ejercer el amor. Esta oferta del día de hoy es para bajarte del cerro de las oraciones, bajarte al pueblo y poner en práctica lo mismo que le pides al cielo. Esta es una oferta que no debes desaprovechar porque vas a demostrar realmente que cuando tú pides en otras cosas que tú no puedes solucionar, porque de repente le decimos a alguien, oye, cómprate 200 pesos de sueño, pues no se vende. Oye, cómprate 800 pesos de tranquilidad, pues no se vende. ¿Qué tal que te compras 8 mil pesos de felicidad? Pues ¿qué crees que no se vende? Pero si tú das 200 pesos sabiendo que estos 200 pesos reconstruyen la vida de alguien y reconfortan el alma de tu prójimo, entonces sí se vende la tranquilidad, entonces sí se vende la esperanza. Entonces tengo la frente alta y el espíritu fuerte para voltear al cielo e implorar por mis necesidades, porque lo que puedo hacer aquí en la tierra por otros lo hago, siendo brazos y ojos y oídos del cielo. Bueno, desgraciadamente el cielo no puede bajar y hacerse hombre, pero nos usa a ti y a mí, a ti y a mí nos están usando. Tú eres los brazos de Dios, tú eres los ojos de Dios, tú eres los oídos de Dios. Todas estas oraciones que tú y yo lanzamos al universo cada día, Dios las responde a través de ti y a través de mí. Así es que no te hagas el sordo, 13, 40, 20, 21, no hay cantidad, no hay ayuda pequeña, todo nos sirve 200 pesos, 500 pesos, que no los tengo hoy, los tengo mañana, sin barras, para que no se hagan sordos los oídos cuando nosotros también lancemos nuestras peticiones. Vamos a hacer un pequeño corte y tú marcas, 13, 40, 20, 21, tenemos 1,600 pesos y espero que al regresar tengamos los 30 mil, que ya todos nos sumamos y podamos hablar de otras cosas. Tenemos más sorpresas. Un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor. Acá Las Gorditas, se logra 7 años en escena, todo el mes de agosto, de viernes a lunes, en Teatros Versalles. Tienes que ver La Gacho. Tengo seis hijos, ellos tienen discapacidad o su mente infantil. Mi esposo acaba de fallecer hace dos años, nos veíamos medios apurraditos, ¿verdad? Me están apoyando con las tarjetas de discapacidad, al mandado, nuevo medicamento. Pues muy feliz, ¿verdad? Con mucho gusto porque la estamos cambiando y saliendo adelante. Este gobierno cambió mi vida. Nuevo León Unido, gobierno para todos. Por fin llega la aplicación oficial de Multimedios que reúne todo lo que necesitas. Noticias locales y nacionales en tiempo real. Reportajes deportivos, estadísticas y marcadores. También puedes disfrutar de la señal en vivo de Multimedios Televisión. Y de los momentos más divertidos de tus programas favoritos. Escucha lo que quieras con nuestras estaciones de radio con streaming en vivo. Multimedios en todos lados y a toda hora. En Bosque Mágico Coca-Cola tenemos un mundo lleno de diversión para ti. ¿Qué esperas para disfrutar al máximo y poner al límite tus emociones? Los mejores momentos solo suceden en... Tenemos invitados, invitados que traen grandes noticias para muchas personas. Está con nosotros la licenciada Marcela Díez. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, Ruperto. Gracias por invitarnos. Secretaria de Desarrollo Social del municipio de San Pedro. Y también está con nosotros el doctor Francisco Jaso. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Ruperto. Muchas gracias por permitirnos tu espacio. Gracias a ustedes por estos esfuerzos. Gracias a ustedes. ¿Qué creen? Que va a haber una brigada dermatológica ahí en San Pedro. El domingo 22 de febrero vamos a empezar nuevamente por tercera ocasión. Que esto me parece, Marcela Francisco, maravilloso. Porque quiero platicarles que la pasada fui... Yo traía aquí un granito que no se me quitaba y no se me quitaba y me hacía cáscara y me hacía cáscara. Oye, fui... Pues a ver qué, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que me atendió un doctor dermatólogo especialista, me dio una pomadita que ahí me dieron el medicamento y mira, nada. Como si nada. Nada. Y ya tenía como ocho meses, ¿eh? Yo traía ahí la idea de que se me iba a hacer un cáncer, de que no se me cerraba la herida y no se me cerraba la herida. Por eso la invitación y la importancia de que asistan este domingo 22 de febrero en el gimnasio La Raza, que está en Cloutier y Platino, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el domingo 22 de febrero, que es el domingo que sigue, de hoy en ocho días, de 9 a 1 en el gimnasio La Raza, que está en la calle Cloutier y Platino. Cuéntanos, Marcela, ¿qué? ¿Quién va a estar ahí? ¿Qué va a haber? Bueno, pues, es la tercera ocasión que hacemos esta brigada con muchísimo éxito. Va a estar el doctor Jorge Ocampo con 40 doctores más, con la especialidad de dermatología, ofreciendo algún diagnóstico y algún tratamiento para los padecimientos de verrugas, dermatitis, vitiligio, tiño, paño y lunares. A veces no le damos la importancia que debemos a nuestra piel, ¿sí? Y es un momento que no te va a costar una consulta, te cuesta 800 pesos, 600 pesos. En este momento va a haber 40 doctores a la disposición de la Universidad de Nuevo León. Especialistas. Especialistas en dermatología. También vamos a tener, por si alguien no se ha hecho una mamografía gratis. Mira, si alguien no se ha hecho una mamografía a estas alturas, ya pecó, ya pecó, ya se pasó. Porque el municipio de San Pedro, pero el de Monterrey, el gobierno del estado, muchas instituciones, el hospital universitario, muchos hospitales se han sumado para hacerse las mamografías. Pero va a haber ya otra oportunidad más para que te cheques. Y yo creo que es una oportunidad, es domingo, vas a estar con la familia, irse a checar cualquier tipo de problema, alergia que tengan en la piel. Vamos a tener uno de los mejores doctores que tenemos aquí en Nuevo León, que es el doctor Jorge Ocampo Candiani, brindando... Qué bárbaro, ese doctor buenísimo, el doctor Ocampo Candiani. Francisco, la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Así es, mi querido Rupert. La piel es como un manto mágico que cubre a nuestro organismo y sirve de armadura y refrigeración para nuestro cuerpo y es reflejo de múltiples enfermedades. Existen infinidad de patologías que afectan nuestro organismo y se ven a través de la piel y se diagnostican a través de la piel. Tal es el caso de la psoriasis, el acné, el vitíligo, la dermatitis por contacto a ciertos químicos o a ciertas agentes. O nicomicosis que son hongos, ¿verdad? Los hongos de la piel, de las uñas, de los dedos, del cabello. La invitación está hecha. Domingo 22 de febrero en el gimnasio La Raza, que está en la calle Cloutier y Platino, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. No tienes pretexto. Cualquier manchita que te apareció en la piel, si traes hongos en las uñas, de las manos, de los pies, si traes unos lunares que están cambiando de tamaño, dale la importancia que tenemos. Es el órgano que nos protege del frío y del calor y de todas las enfermedades. Así es que, Brigada Dermatológica, este domingo 22 de febrero. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo único que sí les quisiera hacer mención que lleguen temprano, Ruperto, porque, gracias a Dios, la gente ya conoce estas brigadas y hay mucha gente. Si es un éxito, lleguen temprano. Y no va a costar. No va a costar. El medicamento es gratis y también vamos a tener productos que se van a vender a muy bajo costo. No hay pretexto. Domingo 22 de diciembre, vete a checar si traes alguna cosa de dermatitis, de hongos, etcétera. Muchas gracias. Abierto a todo el mundo, sean de San Pedro o no. Sí, sí, sí. Y les damos un teléfono por si quieren informes. Sí. 84-00-45-29. Ahí hay más informes. Vamos a conocer más de Samantha y les agradecemos mucho estos esfuerzos y estas brigadas que hacen. Muchas gracias a ti, Ruperto. Gracias, gracias. Conocí a una persona que me ayudó a inscribirme en el deporte y pues empecé a practicarlo. Tengo tres, cuatro años, tres años alrededor de estar yendo a competir a otros estados. Sí he traído medallas, pero pues ahorita no he podido practicarlo por lo mismo, pero pues si no, ya ando bien allá. Estuvo un tiempo en deportes, lanzamiento de bala, disco, jabalina, iba a varios estados a competir y no la parabas. Y ahora eso está deseando. Por eso a veces sí se desespera el de que tenga que estar postrada. Y más de todo dependiendo de mí, para moverse, para ir al baño, para bañarse, para todo, ¿verdad? ¿En qué momento usted se entró? Entonces, cuando veo que se trabaja mucho en esto, la prótesis, porque la vez pasada no batallamos tanto, porque fue menos la cantidad. Entonces, pues de volada lo recaudamos, pero ahora no. La otra prótesis ya no te sirve, tiene que ser una nueva. No me sirve, pero en la parte del pie no. Ya está roto, ya está todo cuarteado. Y la persona que me lo va a hacer me dijo, es que necesitamos a nivelarte una prótesis a la otra, para que camines lo más normal que se pueda. Dijo, y tengas la misma calidad en las dos. Dijo, porque si no, vas a caminar con una bien y con la otra no. Y dice el ortopedista que si la siga usando, que se va a seguir cuarteando toda, hasta el momento en que se va a descajar todo. Hay que hacer el cambio y dentro del presupuesto va esto también. Le arreglo esto y detallitos finales que tiene que arreglarle. Mi papá ahorita está sin empleo. ¿Está sin empleo? Sí. Mi tío Yogi tiene una bolca. Y pues ahí estaba. Él iba y trabajaba, o sea, seguía buscando trabajo, pero no conseguía nada, seguro. Nomás decía, no, luego le hablamos, luego le hablamos. Pero para poder moverse y ser independiente, como ella ha sido siempre luchista, y que pueda salir adelante. Que a ella le gusta mucho el deporte. Esta fue aquí, en la Olimpíada aquí, la estatal. Esta fue en un regional que hizo la universidad. Y esto es faltándote aún una pierna. Sí. Y pues las tres son de primer lugar. Quiero la prótesis más que todo, porque quiero volver a hacer mi vida lo más normal que pueda, ir a la escuela, salir al cine, ir a hacer todo lo que yo hacía anteriormente que no hago ahora. Por eso, por eso la deseo tanto, la quiero tanto y la deseo tanto. El lanzamiento, pero de chancla, era mi mamá. Eso sí, esa campeona. Marca ya al 1340-2021. Y lánzanos, pero tú, una llamadota bien bonita. Es que digan, yo voy por mi campeona, Sammy. Vamos a marcar por esta mujer hermosa, que trae muchas ganas de seguir adelante, optimista y de veras una guerrera. Marca ya, 1340-2021. Y vamos por esta campeona, Sammy. Sin duda, sin duda, insisto, aquí tenemos un espíritu que, como de maestra, que enseña. Un espíritu, que fortaleza de Samantha, de verdad, que padre conocerte, Samantha, muchas felicidades. Te doy la buena noticia de que tenemos ocho mil... Seiscientos. Seiscientos pesos. Seiscientos. Seiscientos, bien. Ya nos ha llamado gente que cree en ti y que sabe que ayudándote está invirtiendo su dinero en algo muy positivo, porque tú vas a hacer cosas más grandes. Medallista, deportista, que Dios te siga bendiciendo. Qué bonito transmites, qué bonito platicas. Gracias por lo que nos hace sentir. Muchas gracias, Samantha. Y a ti, que estás conociendo a esta señorita de 17 años, que requiere dos prótesis para sus piernas. Prótesis que se tienen que mandar a hacer a la medida. Las prótesis son... es muy delicado porque es como un zapato. Si te queda mal, si te cala de alguna parte, te va a sacar ampollas, te va a hacer heridas, no puedes caminar. Entonces, por eso son tan caras y cuestan muchísimo, más de 30 mil pesos. Pero en este esfuerzo que hacemos todos por ayudar, por servir, por ser una mejor comunidad y por ser mejores seres humanos, Caritas se une y consigue un precio muy especial. Y por 30 mil pesos, fíjense qué maravilla, 15 mil pesos, cada una le hacen las dos prótesis. Y Samantha va a volver a caminar, gracias a ti, gracias a mí, gracias a Caritas, gracias a Fundación Multimedios, al Grupo Multimedios, a todas las familias que nos llaman domingo a domingo, como Sara Galván. Sara Galván es una compañera mía de la escuela, de la secundaria. Invito a todos los demás que nos estén viendo que estuvieron en la secundaria 10, en una generación tipo 88, 89, no se crean. Era 77, 80, más o menos, o 75, ya ni sé. Ahí cuentan los que tenían 50 años, le echan para atrás cuando tenían 15, en ese año. Bueno, llámenos, vamos a seguirnos sumando, así como Sara Galván nos está llamando el día de hoy, a quien le mando muchos, muchos saludos y un agradecimiento, Sara, por solidarizarte con Samantha. Esta niña maravillosa que ya viste, cómo nos está metiendo ganas, metiendo ganas. Oye, porque luego te cansas porque alguien te habló mal y te deprimes y porque te faltaron mil pesos que se te perdieron y porque no salió bien algo en el trabajo y se te viene el mundo encima. No valoras la vida realmente, señor Ruperto. Uno se pone a pensar el no comprar esos zapatos, el no cambiar esos zapatos. Ya no pude comprarlos y ya te pones de mal humor con la familia o te pones de mal humor porque te manchaste tu blusa nueva. No, yo te invito a que mires este tipo de historias de vida que realmente te cambian, te cambian esa perspectiva de ver la vida, lo asombroso y los milagros que podemos hacer con solamente donar. ¿Marca? Perdón que la interrumpa, pero como nos dice siempre Polo, ponte las pilas ya y marca. Ándale, 13, 40. Ponte las pilas ya. Tenemos 9,800 pesos, pero tenemos que juntar 30, de tal suerte que nos faltan 20,200 pesos. ¿Qué tal que 20 valientes le entran? Voy a poner 250 pesos mensuales por 4 meses, que vengan cada mes o que vengan cada 15 días por 250 pesos hasta juntar mil. Voy a donar mil pesos para que Samantha pueda caminar nuevamente. Y tú y yo, muy pronto, vamos a ver aquí un video de Samantha caminando, volviendo a hacer su vida normal, gracias a ti. Porque ese granito de arena que ahorita al llamar estás poniendo, vas a ver al ratito la multiplicación que se va a hacer y vamos a tener aquí un playón brutal. Hacemos un cortito, Marc. Hay un milagro necesario. Aunque no sabemos lo que nos depara el futuro, debemos siempre hacer algo por la vida a favor de otros. En cada momento, en cada momento, y en cualquier lugar, y en cualquier lugar, Hits FM, contigo, contigo, contigo. ¡Aquí es! ¡Aquí es! Tribunal Estatal Electoral Nuevo León. ¿Cómo se elige a los funcionarios de casilla para las elecciones? ¡El sorteo! Es un proceso transparente en el que se sortea el mes de nacimiento y la primera letra del apellido paterno de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. El sorteo brinda la certeza de que quienes reciben, cuentan y registran los votos son mexicanos como tú que quieren lo mejor para todos. Por eso, elegirlos mediante un sorteo hace que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Ok. Ay, cuántos pendientes. Uf, bueno, ya hablando de pendientes. ¿Ya recogiste tu credencial para votar? No. ¿Pero cómo puedes andar sin identificación oficial? Además, las elecciones ya están cerca. Hay que votar. Ejerce tu derecho. Hazlo por ti. Hazlo por todos. Ve a recoger tu credencial para votar donde la tramitaste. El último día para hacerlo es el primero de marzo. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. En este año, atrévete a informarte, a reflexionar, a opinar, a votar, a exigir. Yo me atrevo. ¿Y tú? Atrévete. Es tu elección. Elecciones 2015. Comisión Estatal Electoral. Las elecciones se adelantan. Ahora son el 7 de junio. Es tu elección. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Oigan, no hubo ni una llamada en todos los comerciales. Seguimos con los 9,800. ¿Cómo que nadie se animó a ayudar a una campeona? Una campeona de primer lugar tiene siete medallas de primer lugar en lanzamiento de disco y jabalina. Una mujer fuerte, una mujer que está estudiando su preparatoria en línea porque si no tiene problemas de movilidad. Y ella buscó la manera y la encontró. Encontró que puede seguir estudiando en línea. ¿Tú crees que no le puedes ayudar? ¿Crees realmente que no tienes 200 pesos, 5 mil pesos que puedas ir distrayendo mensualmente para ayudar a esta campeona? Mira nada más. Campeona de vida. Y a pesar de que ella nació con un problema que le afecta a su columna y que luego le trajo problemas en las piernas hasta que llegaron a amputárselas. Ha luchado, tiene este espíritu, tiene esta alegría, ve todo lo que nos pone. Y además, mira, aquí tenemos nosotros también un trofeo. Tenemos un trofeo por aprovechar la oferta de querer ser mejor, de querer solidarizarnos con una persona real, con nombre y apellido. Se llama Samantha. Tiene 17 años. Entonces, cuéntanos, Chely, ¿con quién vive Samantha? Dígate bien. ¿De qué viven? Así es. El señor, esta niña vive con el señor Jesús de 50 años, que es su papi, que trabaja de auxiliar, de asistente en una vulcanizadora. No es fijo este trabajo. ¿Cuánto puedes ganar? 700 pesos. Entre 600, 500. Y si es que es temporada, porque no siempre las vulcanizadoras están llenas. ¿Sabes la tristeza que uno siente al no poder explicarte o al no poder que tú mires más allá de la pantalla? ¿Sabes lo que yo pienso, señor Ruperto? Ayer todo el mundo anduvo comprando flores, chocolates. Los centros comerciales estaban con muchísima gente. Y qué padre. Qué padre que la gente puede. Qué padre que compres. No puedes comprar un poquito de salud para alguien, para alguien que no conoces, para alguien que no te lo va a devolver. ¿En dónde viven, sabemos, Ale? Así es, ellos viven... En casa de la abuelita, ¿verdad? Viven en casa de su abuelita y pues la verdad, el mobiliario que tienen solamente es el básico, está en regulares condiciones. La verdad, es una familia guerrera. Su mamá antes trabajaba como empleada doméstica. Lamentablemente, tiene que estar al cuidado de su hija porque es una... Ella requiere muchas atenciones. Entonces, también tienen otro hermanito de 9 años que asiste a la primaria. Es una familia muy unida. Entre ellos se apoyan, son muy solidarios. Y de verdad, hacemos el llamado porque es un llamado de urgencia. Ellos necesitan 30 mil pesos para la prótesis ortopédica. Llevamos 10 mil 800 pesos. Realmente falta muy poquito tiempo y tú no has llamado. Así es que te hacemos al atento llamado a todas las personas que están viendo este programa. Si puedes donar más de 200 pesos, hazlo en este momento. Podemos recibir llamadas de mil pesos, de dos mil. Tenemos recibo deducibles. Lo único que tienes que hacer es marcar al 13 40 20 21. Estamos esperando tu donativo. No hay que hacer nada. Solamente marcar al 13 40 20 21. Los voluntarios de Caritas van hasta tu domicilio a recoger ese donativo. En la hora que tú quieras, el día que tú quieras, ¿qué más puedes pedir? Dona mil pesos, dos mil. Tú puedes hacerlo en este momento. Vamos a hacer esa llamada salvadora para Samantha. Una chica extraordinaria. Una chica deportista. Para que pueda seguir estudiando. Porque ella quiere, al parecer, quería ser doctora para que ella pueda seguir ejerciendo la profesión que tanto anhela. Qué bonita historia, la verdad. Qué bonita oportunidad. Ojalá la estés conociendo. Ojalá te haya tocado prender el televisor en un momento donde pudiste ver a Samantha Saray Chavarría. Samantha, que es una muchacha, una señorita de 17 años, que tiene un problema de salud que se llama mielomeningocele. Que afecta a la... Discúlpenme que no lo diga tan bien porque está difícil para mí la palabra. Pero esto afecta a la columna vertebral. No tienes un buen movimiento. Y esto empezó a hacer que las piernas le rasparan, se le hicieran unas ampollas, la tuvieron que operar. Pero sí, déjenme que yo no les esté platicando. No vamos a conocer más de Samantha, tú vela, ve esa mirada. Te recuerdo que esta niña es campeona siete veces el primer lugar en tiro de jabalina y de disco. Fíjate, campeona de primer lugar, con todo y su enfermedad. Tenemos 12,800 pesos. Necesitamos 30,000. Marca mientras la vas conociendo. Vamos a ver. Días antes de que pasara lo de la amputación, ella ya tenía temperaturas. Temperaturas, pero ya había tenido que ir a trabajar. Y dije, mija, espérame, mañana te llevo ya. Cuando yo venga de trabajar ya estás lista para ir al seguro. Dijo, no, mami, es que yo... Si me pasa esto, yo no lo voy a resistir, ¿verdad? Dijo, es que para mí es muy difícil esto. Dije, ¿tú crees que para mí no? Yo te amo, ¿verdad? Es muy difícil para uno de padre, pues, verla. Porque ahorita usted la ve fuerte. Pero hay veces que sí se... Se va para abajo. Estaba estudiando, pero me lastimé el pie. Y me tuve que salir de la escuela en la que estaba. Porque como era de diario, estaba en una prepa normal y aparte tenía algo de gastronomía. Y me tuve que salir. Y presenté el examen para entrar a la prepa en línea. Y es lo que he estado haciendo. Y después, pues, no sé, estudiar una carrera. ¿Qué pasa por tu mente cuando alguien viene y te da una medalla? Pues, pues, te sientes así como que liberaba. Porque sientes una tranquilidad que dices... Ni todo lo que entrené, todo lo que gasté en ir y venir. Lo que sudé, lo que lloré por el dolor de entrenar diario. Pues, tengo una recompensa. Se siente muy bien, la verdad. Pues, era muy divertido porque hice muchos amigos. Y me llevaba muy bien con todos. Y ahí fue donde conocí a mi novio. ¿Tienes novio? Sí, tengo novio. ¿Y cuánto tiempo tienes con él? Un año, ocho meses. ¿Y estás enamorada, enamorada? Sí. ¿Y bien correspondida o qué onda? Sí, obviamente. Ah, ¿qué? ¿Cómo se llama él? Eric. Eric, Eric, Eric. ¿Y qué te regaló ayer? ¿Una cartita de amor o qué? Pues, pues, me llevo a cenar, me regalo unas flores, chocolates, lo normal, ¿no? Y pues, una carta. ¿Y él qué hace? Platícame. Él es entrenadora. Él es entrenador de powerlifting. Es el levantamiento de peces de pecho. Yo no sé muy bien de ellos. Él lo enseñó, no yo. Pero, pues, yo lo apoyo en lo que él hace. A él le gusta. Que es una campeona. ¿Y qué es una guerrera? La amo. Yo la quiero ver caminar. Se ve que él te ama, te adora. Dices que te empalaga de besos. Sí, él es muy empalagoso. Y yo sí soy empalagosa, pero soy así como que ya, 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 ya. Híjate. Te quiere mucho. Sí. Yo también lo quiero, pero yo a mi manera. Yo tengo fe y la esperanza de que se va a hacer. Y que mi hija va a andar caminando. Y que ahorita todo el mundo ya está marcando. Ay, quiero escuchar ahorita que digan todos. ¡Lo logramos! ¿A poco no? Lo logramos junto a ti. Con la fuerza del amor. Ayuda, nos ayuda. Así que, ¿qué onda? ¿Nos ayudas a cantar el himno de lo logramos? Pues marca, por favor. Porque esa va a ser tu voz. Tu voz es decir. Ahí va, ahí va esta coperacha para nuestra campeona, Sammy. Para que vuelva a las Olimpiadas, mi comadre. 13, 40, 20, 21. Vamos por nuestra campeona. Que me impresiona cada vez. Entre más la veo, más la veo. Espero que a ti también te esté impresionando. Tenemos 15,600 pesos. Nos faltan 15,000 pesos, 14,400. Anímate. Esta niña vale la pena invertirle, vale la pena colaborarle, vale la pena. Ellos están haciendo sus esfuerzos entre los vecinos, sus colectas, sus loterías. Está haciendo toda la lucha. Qué fácil es para ti y para mí decir, ¿sabes qué? Van 500 pesos, van 2,000 pesos. Hacemos un corte y por favor, marca. 13, 40, 20, 21. ¡Cambia la cifra! Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Donde hay paz, está Dios. Vénganse en el Teatro Versalles. ¡Embarazo de auxilio! ¡Los esperamos! En Nuevo León cada día fallecen nueve personas por causa del cáncer. Juntos podemos evitarlo. Participa en la primera carrera 5K y 10K, Un Minuto contra el Cáncer. Domingo 12 de abril de 2015, Circuito Parque Fundidora. Inscríbete a través de la página ProTime y en las sucursales de Innova Sport. Tus pasos dejarán marca en la lucha contra el cáncer. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Un Minuto contra el Cáncer invita. Desde los cinco años andaba en la calle, imagínate. Y en el barrio, tú sabes, siempre la ley del más fuerte, pues no tenía que dejarme de nadie. Llegó el deporte y mi entrenador, el cual que me encarriló a un camino y me hizo creer en mis sueños. Y me hizo creer en una vida diferente. Te entregas al deporte y empiezas a cambiar totalmente tu vida, pero sin un apoyo tan fuerte como ha sido el estado de Nuevo León, yo no estuviera contando la historia aquí. Nuevo León Unido. Gobierno para todos. Por fin llega la aplicación oficial de Multimedios que reúne todo lo que necesitas. Noticias locales y nacionales en tiempo real. Reportajes deportivos, estadísticas y marcadores. También puedes disfrutar de la señal en vivo de Multimedios Televisión. Y de los momentos más divertidos de tus programas favoritos. Escucha lo que quieras con nuestras estaciones de radio con streaming en vivo. Multimedios en todos lados y a toda hora. Absolutamente. Baja la app en iTunes y Google Play. Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedes y te ayuda para que puedas. Hay un milagro necesario. Estamos con la historia hoy de Samantha Sarayí. Te invitamos a que te sumes al esfuerzo. A que seas un granito de arena. No hay poquito. Tenemos 17 mil 800 pesos. Y así como ahorita de poquito en poquito empezamos. ¿Se acuerdan de Blanca? Pues miren, miren como si se cumplen los casos y se hacen casos de éxito. Vamos a conocerla. Están muy contentos porque ya estamos con la señora Blancadelia que ya va a recibir en este momento su medicamento para controlar la enfermedad del Parkinson. Hoy qué felicidad, ¿no? Que la gente respondió muy bien, señora. Sí, estoy muy agradecida con toda la gente que me ayudó a que se lograra el donativo para mi medicamento. Me siento estable y pude ir a darle la vuelta al niño y me lo traje y a mi mamá también. Bueno, me traje a mi mamá y al niño. ¿Quieres estar con tu mamá? Dale un abrazo fuerte. Invito a toda la gente que vea el programa de ayuda y si tiene la posibilidad pues que hagan una llamada y den lo que les nace del corazón al prójimo. Que llamen al 13 40 20 21. Mácale. Ven lo que sí se puede hacer cuando todos nos sumamos, cada quien desde nuestra posibilidad. Por eso te invitamos a que marques, por favor, al 13 40 20 21. El día de hoy tenemos la historia de Samantha, una señorita de 17 años, ganadora, fuerte, que tiene un problema, una enfermedad en la columna que le impedía que caminara bien, no podía mover bien sus piernitas. Esto se le fue complicando hasta que se las amputaron. Marca. 13 40 20 21. Tenemos la cantidad de 25 mil 300 pesos. Ya casi. Ya casi. Necesitamos 30. Nos faltan 4 mil 700 pesos. Pero déjenme agradecerle a Alejandra y a Chely y a todos ustedes, permítanme hacer una mención especial a un matrimonio que es frecuente donante de Caritas. Y ahorita nos llamaron y nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a dar 500 pesos mensuales por lo que resta del año. Míralo. Gracias. Que Dios los bendiga. No quieren que digamos sus nombres, pero sabemos quiénes son y de veras de todo corazón. Muchas gracias. Que Dios los bendiga porque gracias a este donativo llegamos a los 25 mil 300 pesos. Nos quedan 4 mil 700. Te sumas. Marca. Hay cinco minutos todavía. Marca. 13 40 20 21. Créeme que nos hace mucha falta. Hace el efecto dominó donde puedes hacer felices a la familia, a nosotros. A ti mismo. Principalmente a ti mismo, tu corazón. Marca 13 40 20 21. Bueno, de veras agradecemos a todas las personas que han donado, a todas las personas que están viendo el programa por primera vez. Anímate, de verdad. Te vas a dar la oportunidad de que tu corazón descanse. Qué padre. Qué padre experiencia. Sí, y que tu mente cambie totalmente y des la experiencia de que alguien es feliz a cambio de tu donación. Fíjate, si nosotros que estamos aquí, Ale y Chely, nos emocionamos, imagínate, tenemos un agradecimiento. ¿Para quién? Jorge Meléndez Rodríguez. Ah. Jorge, gracias. Gracias. Muchas gracias por tu donativo, Jorge. Gracias por vivir esta experiencia. Gracias a este donativo de Jorge ya tenemos 28 mil pesos. Nos faltan dos mil. Que son dos mil pesos. A ti que acabas de prender la televisión, estamos reuniendo 30 mil pesos para comprarle dos prótesis a Samantha Saray Chavarría, de 17 años, que ha sido campeona en siete veces con el primer lugar en tiro de lanza y de disco y jabalina. Una niña, mírenla, mírenla nada más, ella con sus medallas, luchona, Samantha, ¿qué crees? Que ya casi, ya casi por dos mil pesos más tenemos tus prótesis y vas a volver a caminar. Que Dios te bendiga, Samantha, y que bendiga a esta comunidad de gente que ha llamado a este grupo de regiomontanos, de todas partes porque no sé dónde son todos, pero todos estos seres humanos, con iniciativa y con espíritu de colaboración, que luchamos juntos, con acciones, para que nuestra comunidad mejore. Así es, ella tiene sus medallas de deportista. ¿Qué tal si a ti te ponemos una medalla por ser la llamada salvadora en este momento? Para que tengas también tus medallas, ese orgullo de decir, yo puse ese granito de arena para que Samantha volviera a caminar. Imagínate la sensación de sentir que ella va a volver a la escuela, que va a volver a practicar el deporte. Dos mil pesos solamente. ¿Quién puede hacer esa llamada salvadora en este momento? 13, 40, 20, 21, apúntate en este momento. Es el granito con el que se va a terminar de construir una gran pirámide. Ya es en la cerecita. Marca, por favor. Tenemos como 45 segundos. Ya marcaron. Ya marcaron y tenemos 31 mil pesos. ¡Bien! Felicidades, felicidades. ¿Sabes que se siente algo? De verdad, una emoción grandísima porque ustedes... Por Samantha. Por Samantha, por ustedes, porque Dios los va a ayudar. Gracias de verdad por marcar. Gracias porque, miren, empezamos con 200 pesos. Ale, nuestra primer llamada y luego marcaste tú y esto se convirtió en 31 mil pesos. Y esta señorita, Samantha, campeona de primeros lugares en diversos deportes, ahorita ya va a poder irse a hacer sus medidas para que le hagan sus protes y que vuelva a caminar. Dime si esto no es una emoción para ti, para nosotros, para el Señor, para el cielo, para su familia. Que Dios te bendiga por haber marcado. Muchas gracias. Muchas gracias por creer en Caritas, por creer en Fundación Multimedios, por creer en ti y hacer la llamada que cambie la diferencia. El próximo domingo con una historia diferente. Esperamos tu donativo. Dios los bendiga, los queremos mucho. De veras, gracias a todos. Esto es gracias a todos y es para todos. Nos vemos la semana que entra. Gracias.